Saludos muchachos, aquí me tenéis, la fuente donde os digo que vengo a por el agua. Esta fuente seguramente como muchas fuentes y muchas piedras. Aquí lo veis, una técnica que utilizaban en la que emborlaban, es como marmolizar las piedras, por todo, o sea, hacían como todo una pieza. Esta fuente fue construida, ya sabéis, entre comillas, por lo que nos dicen, por lo que despectivamente nos han contado a todos los españoles de todas las épocas durante siglos, los moros estos que parecían que eran los malos que vinieron aquí. Cuando en realidad esas gentes vinieron a dejar un conocimiento, a construir un mundo que antes en la península ibérica, por ejemplo, no existía. Ya hablaremos de esas gentes en otros momentos. Pero ya digo que en estas tierras en las que hay innumerables, digamos, monumentos, ormiguitos, ormiguitos, que nadie... Ahí veis las ormiguitas. Ya digo que nadie ve ni conoce, porque perdidas entre, por ejemplo, estas tierras que apenas si veis unas viñas, danos cuenta que las viñas, todo lo que es de secano y demás, danos cuenta que una, digamos, una cepa, una parra, ocupa más o menos unos cerca de 7 metros cuadrados de tierra. Y la mayoría de las veces el rendimiento quizás no llegue ni a un euro anual por cepa, ya digo en secano. En los regueríos tampoco es excesivamente muy grande, digamos, el rendimiento, pero al haber aguas, chales fertilizantes, químicos, las calidades, ya sabéis que lo que están haciendo, están produciendo el masa aquí en estas tierras, ya digo, y dejando todo el menor de unos poquitos, porque ya os digo el rendimiento que tiene una cepa de secano. Por aquí parece que, es que no se puede sembrar otra cosa, o sea, es lo que os cuento, es difícil meterle a la gente en la cabeza esas ideas. Pero, vamos a ver aquí unas cosillas. Ahí veis, hacían una alberca por detrás. Bueno, todo esto se nota que ha sido apañado con el tiempo. Ya digo, porque en estas tierras, al margen de estas cuatro cepas, estamos en terrenos en los que hay macro fincas, pero de estas que se dedican para que cacen cuatro señoritos, o sea, por aquí hay fincas que tienen miles de hectáreas simplemente para eso, para que vengan cuatro señoritos, tres o cuatro fines de semana al año. Aquí vamos a ver unas plantas que quiero que conozcáis, pero también porque hay, digamos, algunos tipos de estas plantas que son tóxicos, de alguna manera. Vamos a ver los berros. Aquí los veis, pues estos berros, esta parte, estos, hay muchas variedades de berros silvestres, aquí los veis. Estos berros, estos que tienen la hoja dentada, los veis que tienen la hoja dentada, son los que son, digamos, tóxicos. Ahí, ya digo, hay muchas clases de berros, pero estos, en especial, estos que tiene la hoja dentada, son los que no se deben de consumir. Aquí veis, por ejemplo, estos, que estos son, estos de hojas redonditas, estos sí podrían consumirse. Ya digo que hay distintas variedades. Los berros suelen, como veis donde están, suelen guiarse, pues, ya veis, en corrientes de agua, como veis, en distintas clases. Ya os digo que los de hoja dentada, hay unos que tienen la hoja, hay otros que tienen distintos tipos. Ya digo que, simplemente con saber que esos de la hoja dentada, son los que van a gastar en el tema de los que hay por aquí. Ya digo, controlando un poco el tema ese, la hoja esta redondita suelen ser los mejores. Hay otros que son, digamos, se parecen más a estos, pero son las hojitas más pequeñitas y tal. Pero bueno, ya os digo que, normalmente, casi en todas las zonas que hay de un tipo, hay de otro. Pero una cosa a tener en cuenta de esta planta, ya os digo, al margen, al margen de esta toxicidad, es lo mismo que os conté el otro día sobre la lactuta tirosa. O sea, hay que tener en cuenta muchas historias sobre esto. Esta planta se cría, ya digo, ya veis, en arroyos, riachuelos, donde hay mucha agua siempre suele haber. Pero también es cierto que estos arroyos, estas historias, muchas veces están cerca de sitios donde hay ganado y demás. Pues bien, donde hay ganado y demás, hay que, o sea, no hay que tocar ni siquiera las plantas de farón, o que no las podáis tocar, las podéis tocar. Lo que quiero decir es que no las cojáis nunca para consumirlas, de ninguna forma. ¿Por qué? Porque el ganado, normalmente, suele, digamos, algunas reses infectadas, suelen, digamos, hacer que una larva, digamos, se menicle, se asiente en estas plantas. Y esa larva es muy perjudicial tanto para los animales como para las personas. Daros cuenta que estamos en un sitio de, ya os digo, de pastoreo, y como ya veis, como los pastores lo tienen comidito. Pero todos estos ferros, daros cuenta, que no hay ni uno comido. ¿Por qué? Porque a esos mismos animales ya conocen el problema que tienen. Y por lo que tal, y en el pastoreo, por supuesto, también la retiran de estas hierbas. Hay una hierba bonita, hay una, ya os digo, de las que dicen que son dos zonas, otras de las que no. Pero al estar en zona de pastoreo, estas aguas infectadas con las larvas, o posiblemente infectadas con estas larvas que ya tenemos en los verros, pues los hacen, digamos, no comestibles. Lo que sí se puede hacer es de que veáis, por ejemplo, un arroz nuevo de estos, donde haya y tal, pues podéis coger semillas y las podéis ya plantar vosotros con el grupo. Y será lo que haya que ir haciendo, muchachos, ir buscando semillas de eto, porque si no estamos perdidos conforme está todo esto. Y bueno, muchachos, pues ya hemos visto una cosilla, porque los verros estos, pues bueno, son para muchas cosas, son buenos, tienen mucho hierro, por ejemplo, tienen muchas propiedades contra los catarros, son balsámicos y demás, y sobre todo para las vías de respiración y todo ese tema viene muy bien. Tienen también muchas vitaminas, en fin, lo de siempre que os cuento, es una planta muy nutritiva, muy uso medicinal, pero siempre hay que tener ese tipo de cuidados al recogerla, donde se encuentran, siempre hay que tener ese tipo de cuidados con las plantas inmestres, más inmestres si no se conocen. Ya os digo que ya hemos visto esta cosilla y eso, eso me gusta, y soy yo, tutu.